Muy buenas, vamos a comenzar con el curso cómo educar a un perro. En el punto número 1 vamos a ver cómo aprende un perro. Según la psicología del aprendizaje, todos los animales aprendemos mediante refuerzo. El refuerzo sirve para aumentar conductas deseadas. Es muy importante que sean deseadas. Ahora explico el por qué. Tenemos tres tipos de reforzadores, que es la comida, el afecto y el juego. Toda conducta de mi perro que vaya seguida de comida, afecto o juego, va a hacer que se aumente y se repita en un futuro. Entonces, por eso es muy importante que utilicemos los reforzadores con conductas deseadas. Y es que ocurre que a veces, sin darnos cuenta, utilizamos un reforzador con una conducta que realmente no deseamos. Os pongo un ejemplo. Cuando un perro parece que muestra miedo y se pone a ladrar a algo. Y nosotros, con la intención de tranquilizarle, pues le acariciamos, lo cogemos en brazos... Y bueno, al final quiero que entendáis que la conducta que tenemos es, por ejemplo, el ladrido y el perro lo que obtiene es afecto. Entonces, lo único que va a entender tu perro es que cuando realiza esa conducta, el ladrido, obtiene algo bueno. Y por consiguiente, ese ladrido no se va a reducir ni va a desaparecer. Como personas, es totalmente entendible que quieras tranquilizarle. Pero tienes que entender que tu perro no aprende ni te entiende igual que tú lo haces. Entonces, ellos son muy simples. Si hacen algo y obtienen algo y consideran bueno, pues ese algo lo van a seguir haciendo. Por otro lado, la psicología del aprendizaje también nos dice que aprendemos con correcciones. Las correcciones sirven para reducir conductas no deseadas, como puede ser un no, una ausencia de premio o el mordisco que le hace la madre al cachorrito en la camada. No sé si has visto alguna vez una cámara de cachorritos que cuando hay un cachorrito que va a beber leche de la mamá y le hace daño porque tiene los dientes fuera y pues le mordisquea la mamá y le hace daño. Esa perrita instintivamente tiene una labor que es controlar esa mordida y lo que hace es que con su boquita le coge por aquí arriba. Sería exactamente aquí arribita. Arriba del cuello del cachorrito con la intención de corregirle. Muchas veces lo coge incluso en volandas y lanza un poquito. Al ser esto una conducta totalmente natural y que la madre por supuesto no lo ha aprendido de nadie, sino que naturalmente siempre sale esa forma de corrección y de comunicarse entre ellos, entre los perros. Entonces nosotros tenemos un perro que lo metemos en nuestra familia y en nuestra sociedad, también tenemos que comunicarnos como lo haría su madre para que nos entienda correctamente. Entonces resumiendo, los perros son muy simples en cuanto al razonamiento. Es decir, si hago algo y obtengo algo que considero bueno, lo repito en un futuro, lo seguiré haciendo. Pero si hago algo y obtengo algo que considero que es malo, que no me gusta, dejaré de hacerlo en un futuro y reducir esa conducta. Entonces pongo dos ejemplos. Uno posible sería que un perro busca a otro perro y ese perro pues está amistoso y se ponen a jugar. Por lo consiguiente, el próximo día volverá a buscar a ese perro para volver a jugar. El juego pues algo que considera que es bueno. Y después otro ejemplo sería que un perro que se pone muy pesado y molesta a otro perro y ese otro perro al final le muerde para marcar su límite. Por norma, el perro que molestaba no va a volver a molestar después de obtener el límite. Pero un perro nunca aprenderá si solo lo educamos a base de castigo y tampoco si solo lo hacemos a base de refuerzo. No solo basta con corregir la conducta no deseada, sino que hay que explicar qué conducta deseamos. Es decir, no nos podemos ir a ningún extremo. Ni solo educar a base de castigo como era el adiestramiento tradicional, ni solo educar a base de refuerzo como puede ser el adiestramiento más moderno, el positivismo extremo. Ten en cuenta que los extremos nunca son sanos, ¿no? Entonces pues siempre vamos a estar en ese punto intermedio en el cual vamos a explicar al perro lo que no nos gusta y lo que nos gusta que haga. Os pongo un ejemplo. El ejemplo sería el cómo enseñar a un perro a no subirse al sofá. Si tú no quieres que tu perro se suba al sofá, lo primero que hacemos es que si lo encuentras en el sofá, vas a decirle que no, que no te gusta. Vas a comunicarle tu desagrado. ¿Que tienes que hacer esto 20 veces porque tu perro resulta que se sigue subiendo? Pues 20 veces no y al suelo. Porque bueno, la constancia y la repetición son características muy importantes para que el aprendizaje del perro pues se haga efectivo. Una vez que tu perro ya no intenta subirse al sofá, aquí viene la cuestión más importante. Y es que siempre te voy a decir que esperes unos 10 o 15 segundos y que si no vuelve a subirse, le digas muy bien y le premias. Es decir, con esto vamos a dejarle claro que no queremos que suba al sofá y que cuando no sube se queda abajo, pues eso sí que lo queremos. Para que esto lo entienda así claramente, es importantísimo que esperes esos 10-15 segundos. Para diferenciar la conducta no deseada con la que sí deseamos, porque hay un error muy común y es el hecho de que premiamos de seguido. Y al premiar después de un no, lo que el perro puede entender es que para obtener un premio, primero tiene que portarse mal. Así que esto sería un error y que hay que tener mucho cuidado. Entonces, es importante aclarar el hecho de que según la psicología de aprendizaje, las personas y los perros aprendemos igual, pero hay una gran diferencia en la capacidad de la comunicación. Pues las personas tenemos un lenguaje complejo y podemos llegar a razonar, tenemos la capacidad de razonar. Los perros, en cambio, pues no. Entonces tú a una persona le puedes decir como a un niño, como no hagas los deberes, no hay tele o tienes miedo, tienes un abrazo o un apoyo emocional, pero con un perro estas cosas pues no funcionan. Por lo que es necesario establecer un lenguaje simple con el perro y comunicarnos con ellos como lo que son, como perros. Respecto al lenguaje canino, inicialmente ningún comando tiene significado para un perro, por lo que habrá que explicarles lo que significa la palabra no, lo que significa la palabra sienta, quieto, ven... Eso se hará a través de asociación de estímulos, que serán los primeros comandos a enseñarles cómo no, el muy bien y el no. Estas palabras son las más importantes y las primeras que tienes que enseñarle a tu perro, antes de sentarse, de tumbarse de patita, el muy bien y el no son los primeros. El muy bien se va a asociar con comida, el día de mañana no hará falta que aparezca la comida y el no se va a asociar con algo molesto y el día de mañana no hará falta que aparezca lo molesto. Este muy bien hay que hacerlo con un tono alegre, un tono pues que sea divertido, por ejemplo, muy bien y el no en cambio tiene que ser con un tono más serio, más pues de dar unos límites, unas normas, pues un no así en plan no, un poquito serio, pero tampoco hay ni que gritar ni ponerse de mal humor. Siempre a lo más estable posible para que tu perro pues también esté tranquilo. El significado final que tendremos en el muy bien será eso que estás haciendo ahora mismo, me gusta, repítelo en un futuro. El no es lo que estás haciendo ahora mismo, no me gusta, deja de hacerlo.